100 palabras de Luis Octavio Pineda. El presidente Obrador ha manifestado que su gabinete debe estar compuesto por el 90% de probidad, pero es cosa que no ocurre si revisamos los expedientes de Manuel Bartlett y el sinónimo de corrupción. La inexperiencia del gabinete le está costando caro al país. La inexperiencia del gabinete le está costando caro al país.